hola a todos aquí la parte 22 si no me equivoco desde el acto fast remasterizado y bien lo dejé exactamente acá y jugando al mismo día que en el vídeo anterior los dos vídeos anteriores de hecho y nada lo dejé acá está revisando los últimos minutos más espírituras estamos ya creo que cerca del laboratorio ya yo creo pero más que entrar en el laboratorio era buscar en luciénagas para ver si podría ayudarnos buscar la cura y todo eso porque como saben el y es inmune parece que es la única en el mundo que es inmune o quizás no mientras le revisa todo ahí bien más cosas por acá cura para la humanidad aquí no hagamos alboroto hasta saber qué está pasando vale no quería que fuera para seguir avanzando y así que voy a revisar acá no voy a mirar y bien aquí hay muchas cosas hoy esto bomba de molota utilizada al radio de presión de ahora dos veces más amplio y bien volumen donde más no de bomba molota realidad mejor la bomba incendiaria utiliza la luz de ¿verdad? también positivo de seguridad para asegurado la ecuación correcta ordenen el acceso de la ecuación de las acción de la ecuación de la ecuación de acá ¡Qué bien! Tengo 35. Muy bien. Estoy bien de munición por ahora. Estoy en nivel 4. Eso me gusta. Vale, ¿y por acá? Veamos qué hay acá. ¡Oh, bien! 10 más. No sé cuánto tengo ahora, pero... Espero que sea muchísimo para mejorar muchas almas. Ahora que estoy en nivel 4 ahora. Vamos a mejorar la arma. Las almas, digo. Estaba... Por acá, ¿verdad? Sí. Casi 200. Sigue siendo poco, pero igual. Lo que hay. Felicidad de aplicación. Capacidad de... Cargador. Permite que la arma no se pueda utilizar durante más tiempo antes de que se debe recargar. Felicidad de disparar. Dale, este. Muy bien. Velocidad de disparar. Capacidad de cargador. Permite que la arma no se pueda utilizar durante más tiempo antes de que se debe recargar. Dale. Entonces, sí. Nivel 4, ¿eh? Velocidad de cargador. Velocidad de disparar. Capacidad de cargador. Dale. Vale. Capacidad de cargador. Mira. Aumenta el campo de visor del alma. 4,35. Tengo 57 nomás. No me alcanzo para todo, ¿eh? Alcance. Velocidad de desembalancen. Quiero mejorar uno más. Sí, la escopeta. Dale. Velocidad de disparar. Velocidad de cargador. El roto de sol. Un luce golpe causado por el roto de sol arma cuando se dispara. Este es más barato, ¿eh? Dale. Ya. Estamos ok. Es lo que hay. Este es nivel 4. No. 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 Esto aguantará. Vamos. Lely se adelantó. Ya debe estar esperándome. O debe estar esperándome. Ahí está la puerta para avanzar. Ahí está. Nada útil. No hay nada aquí, salvo una pila de palabrería médica. No entiendo. Parece que tomaron sus cosas y se fueron rápido. Tal vez no todos. Mantente cerca. Ten cuidado, Lely. No subas. No le quino hay nada. Abajo no se puede. No, por ahora no. Vamos por acá. Aquí ni nada. ¿Vas a abrir toda la puerta? Pues sí. Vale, esperen. Vale, ahora sí. Perdón. Me está acomodando. Me está acomodando. Uy, tranquilo. Me asustó. No esperaba que así era eso. Ay, hay tanto espacio. Dale, revisemos acá. Tengo una gota. Tengo una gota ya. Objeto. Lavadora de oficina. Escuchemos. Reproducir. Perdimos dos guardias más por ataques de infectados. Están a punto de realizar otra maldita reunión relacionada con la seguridad de este laboratorio. Todos nuestros equipos están aquí. Todos nuestros datos están aquí. Todo el personal se ha acostumbrado a vivir aquí. Voy a realizar otra prueba. De lo contrario. De lo contrario, esta incompetencia me volverá loco. Vale. No ayuda mucho eso, ¿eh? No ayuda mucho eso, ¿eh? No ayuda mucho eso, ¿eh? Acá. 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 nada más, no sé dónde fue Eli, pero ahí está, vale ¿qué puerta era? ¿era este, verdad? sí ¿ah no? ¿ah no? aquí no he venido, ¿sí? no no, aquí no he venido ¿oh sí? es tan parecido que yo estoy confundido ya pues yo creo que sí bueno, vamos vale, ya revisé revisé todo ahí de aquí entré vale nada más que hacer ahí bien cuidado cuidado Eli apíldoras revolver vale, tranquilo bien tanto por recorrer lamento que esto sea tan foam igual aburrido pero es necesario revisar todo es necesario hacer todo esto y siempre lo digo siempre ustedes saben bien que no es primera vez que digo esto pero hay que volver a repetirlo nomás dale, veamos no puedo mejorar nada tengo 50 a la medida que avanza el juego ya estoy más de la mitad y me falta otros otros 250 por ahí víldoras más o menos y creo que no lo voy a alcanzar a mejorar todo me alcanzo a mejorar uno más necesito hacer modo de escucha velocidad de curación velocidad de fabricación no pienso no hacerlo vale, rehice todo entonces vale, hay que continuar ahí vale, rehice todo sí ya oh mierda probablemente chasqueadores no no, los chasqueadores no se esconden épale hay que tener cuidado aquí no hay nada ah, sí hay algo ahí quieto rayos x de hongos oh, miren oh, como se ve por dentro asqueroso placas de rayos x de desarrollo de hongos en cerebro de paciente asqueroso a ver, a ver en la vida real hay pocos que se sale hongo de los pies no sé si han tenido gente cercana que han visto ahí que tiene hongo en los pies pero yo a mí sí he tenido gente cercana que sí han tenido hongo en los pies y asqueroso vale no hay nada más que hacer acá no hay nadie bien quizás se convirtieron en monos con tanta investigación sigamos buscando encontraremos algo bueno, eso ya, voy a hacer un corte, ¿ok? ok, volví bien continuemos oh, lucienagas o sea, colgante lucienagas bueno, como se llame bien cinco más bien más cositas si están buscando las lucienagas si no me digas estoy muerto o lo estaré pronto me tomé un tiempo para reflexionar hubo años en los que sentimos que están parecía que todo ese maldito asunto era una dejaré de hacer esto vamos si vinieron hasta aquí buscando a los demás todos ellos han regresado al hospital San Mary en Sand Lake City los encontrarán allí intentando salvar al mundo suerte con eso ¿sabes dónde es? conozco la ciudad ¿está lejos? no está cerca es decir a caballo ¿qué? ¿lucienagas? abajo oh oh ¿quién demonios son estos tipos? no importa sabemos por dónde ir salgamos de aquí ahora mismo parece que están bien brindado ¿y esto? grabadores de laboratorio no lo había visto son cuatro paletas son cuatro paletas de equipos de laboratorio empacados y listos para partir ahora la gran pregunta es qué hacemos con todos ustedes dicen que la partida contaminada se debe eliminar ¿saben cuál es mi opinión? al demonio con eso ¿quién hizo un sacrificio mayor que el de ustedes? si alguien merece andar libre por ahí esos son ¡hey calma! le mordió al mono y así como se transformó el mono vale concentrémonos hey cabrón oh vale no te doy tiempo para cambiar el alma grande Eli mierda jodete ¿esto es machete? no de seguro ¡oh! oh justo la cabeza bien oh ¿están ahí? si atento oh oh fuck ¿dónde está el otro? fuck 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 jodete jodete todos saben que estamos aquí todos saben que estamos aquí vienen más fuck 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 no sé si va a funcionar oh jeh cae uno tranquilo Eli tranquila oh Eli te juro que no lo vi otro machete estoy lleno vale 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 hay que bajar no hay más no hay más rápido fuck 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 bien bien aquí me salvé uff bien hay que seguir por acá o no oh uno menos uno menos no no suéltame no suéltame 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 vamos no 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 qué qué quieres que haga muévete qué muévete no no necesitaré que tires bien bien ¿estás listo? uno dos tres ¡tira! 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 solo veo hacia el caballo no puedo creerlo no veo a nadie vamos 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 tenemos que salir de aquí vamos 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 topo de Joe vamos 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 muévete te veo mierda hijo de puta vamos vamos bien quédate aquí no vamos 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 yo por favor mierda mierda todo no yo por favor no 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 solo un poco más, vamos, vamos cuidado vamos vamos, ya falta poco, vamos, vamos, vamos vamos eso es vamos no mierda vamos solo busca el caballo bien puede subir no 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 arriba, arriba, arriba dime qué hacer vamos debes levantarte Joan esto no durará mucho solo lo asustarás solo lo asustarás y bien señores parece ser que ahora llegó el invierno y ahora estamos usando la Ellie que habrá pasado con Joel estaba muy mal herido tenemos lo peor para Ellie y aún estaba con el caballo Calus aquí estaba ahí cazando animales para después alimentarse lógico, obvio y nada, ahora tenemos que ir a cazar el ciervo pero nada, me parece bien dejar esto hasta acá y como ven ahora estamos manipulando a Ellie izquierda, derecha para atrás me voy a apuntar que bien parece que es la única arma que tiene si, por lo que veo y bueno dejaremos esta hasta acá en el siguiente video vamos a ver cómo cómo cazar al ciervo y nada, espero que les haya gustado espero que Joel también esté muy bien porque estaba muy mal herido se atravesó un fierro ahí al lado del 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 ombligo o sea, como se llama la parte del cuerpo bueno, da igual ahí duele pero mucho bueno, quizás de duele mucho la verdad, nunca he sufrido ese dolor pero de dolor bastante pero bueno voy a dejar esto hasta acá espero que les guste el video si es así like favorito para más delato fast remasterizado sígueme en las redes sociales y los veremos en el siguiente video chao a todos